Directivos del INDI se pronunciaron sobre el dinero faltante durante la administración de Rubén Darío Quesnel. Un poco la idea de reconstruir la confianza desde el INDI con las comunidades afectadas, sobre todo considerando que son dos comunidades que hace tiempo están reclamando el derecho a la tierra y el derecho a ser sujeto de derecho en el Paraguay. Los líderes de las comunidades exigieron justicia e instaron a las autoridades a unar esfuerzos para recuperar el monto y utilizarlo para los fines primeros, es decir, mejorar la calidad de vida de las parcialidades afectadas. Conforme documentos, constataron el extravío de legajos de pagos del rubro 451, tierras, terrenos y edificaciones, que guardan relación con los expedientes respaldatorios de los depósitos realizados por el INDI para fondos de adquisición de inmuebles destinados a las comunidades indígenas. No solo denunciaron el extravío de legajos de pagos, sino también las fotocopias de respaldo de estos documentos. Manifestaron que hasta la fecha no encontraron absolutamente ningún documento que respalde que los montos en cuestión hayan sido destinados para la finalidad a la que fueron consignados. Informó Nancy Duré para ABC Televisión con Cámara de Fernando Altamirano.